Hola, Liverpool 7, Manchester United 0. Un partido en el que Manchester United ni siquiera hizo nada, solo tuvo dos ocasiones, una de Anthony y un error de Alisson que no lo aprovecha bien Bruno Fernández. El Liverpool, que jugó muy bien, dos goles de Salah, dos goles de Gakpo, dos goles de Darwin Núñez, un gol de Firmino. La delantera de Liverpool hoy lo bailaron al Manchester United. También para destacar más jugadores como Konaté, Virgil van Dijk. Alisson no fue un buen partido, regaló dos pelotas, bueno, regaló una y después la otra se cayó cuando venía una situación clara. Después también, lo que pasa es que el Liverpool pasó de largo, pasó de largo, bueno. La verdad es que, listo. Vergüenza del Manchester United, vamos a decir la verdad. Un 7 a 0 es una cosa increíble. Máxima oleada del Liverpool al Manchester United en un clásico. Gracias. 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 Gracias.